En Barcelona se acaban de entregar los premios Zapping de Televisión, Días de Cine, el programa de la 2 de Televisión Española, ha sido reconocido como el mejor programa de actualidad informativa y entrevistas. Masterchef se ha llevado el premio al mejor programa de entretenimiento. Y la protagonista de la serie Isabel, Michelle Jenner, ha ganado el premio a Mejor Actriz. Enhorabuena a todos. Después de muchas borrascas parece que se estabiliza el...